Para abrir el live empezamos cantando ¿Cómo están todos? Ahorita nos arreglamos un poquito más y ahorita vamos a cenar en el hotel ¡Qué emoción! A ver... Me dieron que cantar una venezolana De las canciones venezolanas mi favorita siempre son las de Simón Díaz Entonces vamos a lanzarnos una... No sé si la conocen... A ver... El loco Juan Carabina pasa las noches llorando Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando Cuando la noche está oscura callado el loco se va Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá El loco Juan Carabina sueña por la madrugada Que en cama de niebla fina tiene la luna de almohada Que en cama de niebla fina tiene la luna de almohada Ya... Esa es una de mis favoritas Esa es una de mis favoritas Ay... Si acaso en las 6 de la tarde allá son... Las 5... 5 o 4 de la mañana Muchachos que hacen despiertos Ay Dios Ay Dios A ver... So nice Heartbreak is one thing My Ego is another I beg you won't embarrass me Like the other side A las 7 Bueno, se están despertando para ir a trabajar Me imagino Están desayunando Estamos desayunando juntos Yo voy a cenar ahorita ¿Qué están comiendo? ¿O qué van a comer? ¿O qué comieron? La final del Michelande está proyectada Para la noche del 25 de octubre Vamos a darle un agradecimiento especial A Puerto Rico Que me prestó su luz para hacer el live Aquí está Se va a ir a acostar un ratito A descansar en el camino A el bote Pastelitos Qué rico, de pollo, de carne Me gustan los de pollo Me encantan, arepa Claro que sí Arepa Eso fue Imagine de John Lennon Imagine all the people Sharing all the world Sharing all the world You You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us And the world And the world will be Last one Thank you so much It's Thailand Thank you You guys are so nice Vamos Las muchachas Nos vamos a El Meridian Cruise Ode vamos a tener Nuestra cena De la noche De hoy Ha sido un día Bastante Bastante movido A pesar de que nos dijeron Que estos días De estos primeros días En Tailandia Van a ser más tranquilos Si esto es tranquilo Ya me imaginaré Lo que va a ser Cuando el día sea complicado Pero bueno Acá estamos Estamos muy felices Muy tranquilos Muy emocionados Chicas Ya estamos Happy happy Saludes de España Me llevaste la capa Ay gracias Esa capa era grandísima Creo que se fueron Como 300 metros de tela Me dijo el diseñador Me dijo Alejandro Esa capa Era una nube Pero es que era pesadísima Pesadísima pero preciosa A ver Tenemos una cena En un bote En un bote bonito Ta 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 Chicos No cante ahorita En el almuerzo Porque estaba muy enfocada en comer Pero les prometo que Si hay otra oportunidad para hacerlo Voy a estar cantando 24-7 Y ya viene pronto el tema del Grand Boys La audición 1 Entonces ya pronto me van a ver oficialmente Cantando y no cantándoles acá Serenatas en el live Dinos algo interesante que quieras compartir Bueno, cuando fuimos al templo Hoy En acá en Bangkok Hacía demasiado, demasiado, demasiado calor Demasiado calor, me estaba derritiendo Pero no me quería No me quería Bajar la energía No, porque de verdad La gente acá en Tailandia Son súper, súper fanáticos Son muy bonitos Con su aprecio a las reinas de belleza Entonces, bueno Cuando al fin nos dieron la indicación Me moví de sitio Y resulta que pasamos a A otro, ¿cómo se llama? Como a un localcito Que quedaba cerca Que era el lugar que nos había dicho Los trajes Y tuve la oportunidad Que también me hicieran un moñito Que no es este Ese ya me lo quité y me volví a hacer Pero la gente de verdad fue muy, muy, muy linda Tienen algo Como que no sé Hasta ahora no No he estado cerca de alguien con real malicia Ha sido gente de verdad Muy genuina En su cariño Y en su apoyo Y en sus ganas de ayudar Como me siento Como me siento de qué Emocionalmente estoy bien Estoy bien La presión es grande Pero eso es parte De estar en un concurso de belleza Es parte de llevar Esta banda Que representa tanto Y Y también muy feliz Me gustaría poder hablar más Con mi mamá Me gustaría ver a mi perrita Pero Estamos acá Y es una oportunidad Que no voy a tener En otro momento de mi vida Y es algo de por sí Increíble Como Como para estar pensando En esas otras cosas Y quiero Estar 100% Está enfocada en esto Entonces La real respuesta es Estoy sintiendo muchas cosas Y la respuesta corta Es que me siento bien Así que gracias Carlitos ¿Cómo estás? Hola Gracias por las buenas vibras Te quiero amigo Sí Yo Me estoy maquillando yo Me estoy maquillando yo Y me estoy peinando yo ¿Cuándo comienzan las competencias? Buena pregunta ¿Cómo saben? Como nos tocó Movernos de país Varias cosas de la agenda Han tocado Aplazarlas Moverlas Cambiarlas En este momento Las candidatas No tenemos la agenda Oficial De las cosas que van a pasar Nos están mandando El día de Ayer Nos mandaron la agenda De hoy De lo que íbamos a hacer hoy Y me imagino que Esta noche Nos mandaran Lo que íbamos a hacer mañana Entonces todavía No tenemos una agenda Nueva Oficial Pero poco a poco Las actividades Se han ido Enderezando Y acomodando Para que las cosas se den I'm gonna swing From the chambling From the chambling I'm gonna live Life tomorrow Doesn't exit Like it doesn't exist I'm gonna fly Like a bird Through the night And I'm gonna sing I'm gonna swing From the chambling From the chambling I'm gonna swing A ver Saludos y bendiciones De Falcón, Venezuela Buenas ¿Cómo estás? A ver ¿La gente de Tailand Es un amor? Sí 100% No hay otra forma De De escribirlos Pero nada No he probado La papaya salad Todavía no Pero me han comentado Que es buenísimo Tengo que comer Wish you love From Cambodia Queen Thank you so much Estamos en el vestido Quiero ver el look Quiero usar el vestido Muchachos ¿Cómo les hago? Es que mi brazo No es suficientemente largo Ya les tomaré foto Ya les tomaré foto ¿Tarás donde las? ¿Para alguna salida? Claro que sí Claro que sí Hoy no pudimos ir al mall Entonces no pude Comprar mi rizadora Pero En el momento Que tenga chance O le doy O resuelvo Con alguien del staff Que me la vaya a comprar Y se las pago O veremos Cómo hacemos Pero las ondas vienen No se preocupen por eso National Costume Todavía no sabemos Todavía no estamos ahí Claras De cuándo van a hacer Esas cositas No pude ir a comprar Mis cositas Del templo Fuimos a almorzar Y del almuerzo Vinimos directamente Al hotel Para cambiarnos Para ir a la cena O sea Fuimos de almuerzo A cena De una vez Pero creo que es porque El camino hacia Hacia El bote Este Es un poquito largo Entonces Vamos a ver A ver ¿Cuándo te vemos cantar? O sea En mi life Siempre canto Pero oficialmente Pronto Pronto ¿Cómo te afectó El cambio de sede? El cambio de sede Siento que mi cambio Porque me dice Que ahora me veo más alegre Este Siento que mi cambio Es más que todo Que he cambiado O sea Mi Mi ciclo circadiano Se ha estado adaptando A A Esta zona de horario No es tanto No es tanto la sede Pero sí es verdad Que la energía Acá es bastante distinta Bastante distinta ¿Para dónde van? ¿A dónde vamos? A la cena Vamos a una cena En un bote de lujo ¿Qué tienen mañana? No sabemos todavía Mi amor Y si yo te lo pido La que está No sabemos que tu ¿Pero qué te invitó a cantar? No te invitó a cantar Oh, no sé pero yo estaba muy concentrada comiendo honestamente, la verdad es eso, tenía mucha hambre porque no puedo desayunar en la mañana cuando era conmigo hace 3 años, no estoy muy segura, corazón todavía no nos han dicho ¿Estás cansada? estoy... estoy un poco cansada, pero estoy bien estoy bien, gracias queremos ver ese hermoso vestido pronto, ayer les tomé una botica porque mostrarles así no les va a hacer justicia a ver, enseñarles las gaitas sería buenísimo, qué buena idea tengo que poner unas gaitas se los voy a poner a mi rume, estoy en la noche a ver qué dice soy amigo de Adi, estoy maravillando, le digo a la vida chama saludos de Turek hola, hola, ¿cómo están? ¿qué tal? ¿cómo está portuguesa? di algo del vestido de la noche final algo del vestido de la noche final jajajajaj asuntes asiáticas para lo primilar oiga, que... Ana... gracias ¿qué tal la comida? la comida estuvo súper rica a algunas chicas se les complica un poco comer porque, o sea, como les explico, la comida acá es bastante especiada yo no diría que se siente picante pero sí se siente como... sí es un poquito picante pero... no, bueno, sí es picante entonces muchas estaban sufriendo con que la comida era picante pero estaba muy, muy rico yo en lo personal mi salsa favorita es la siriracha que es de acá de Tailandia y... me gusta muchísimo siempre hago que mi papá me la compre en el mercado chino este... entonces... ya estoy acostumbrada a comer ese específico tipo de picante y... y bueno si... si la tengo en la casa le pongo a todo todo el día huevos revueltos con siriracha sándwich con siriracha pasta las boloñezas con siriracha todo con siriracha entonces mi mamá siempre me dice que me va a dar un dolor de estómago una cosa pero nunca me ha dado dolor de estómago con la siriracha entonces... pero sí la comida estaba muy rica y... me gustó que estuviese un poquito con qué nos pasa de Leitajer en el gran pues... no le he dicho ni a las muchachas acá no voy a soltar ese yo soy muy... siento que estoy como muy secretuva yo realmente no siento secretuva me cuesta full pero... no puedo decirle no me sé tantas de lana del rey no me sé tantas de lana del rey o sea tuve una época que me gustaba mucho la canción Born to Die y Summertime Sadness pero... después de eso no... no escuché tanto em... empp... I've got a Summertime, Summertime Sadness Empp, Summertime Sadness Empp... toda Semmertime, Summertime Sadness Oh-oh Kiss me hard before you Blue Empp Summertime Sad... muy grave desde el principio hoy estamos de negro te ha gustado la comida? sí, me ha gustado mucho me ha gustado mucho a ver I feel great after coming to Thailand so exciting and the people have been so nice honestly we haven't been able to see much outside of the temple but the people are extremely nice and I'm really excited to be here and I want to learn more about your culture and your history because that's not something we really learn in Venezuela in school or anything like that and it's my first time in Asia so it's my first experience with Asian culture so Thailand is my first ah so exciting a ver saludos desde España muchas gracias idea sobre el traje típico Ana la que Ana la misteriosa Ana la misteriosa it's not about the money, money, money we don't need your money, money, money we just gotta make the world dance forget about the price day da 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 cha-ching, cha-ching in a vada yeah the plank, bling you wanna make the world dance forget about the price day esa es la canción de Chessy Chay que me sí entonces agotaba no tanto podría estar más agotada pregúnteme más tarde saludos de Kumana hola buenas anoche ok estás durmiendo bien o cuántas horas logras dormir anoche dormimos mi Rumi y yo como creo que alrededor de 3 horas 3 horas y media pudo haber sido más pero a veces pasa esta gente esta gente va bien esta gente ¿Cómo estás en Chile? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es la gente? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I've been having a great day Even though I'm a little tired from the troubles and everything I've been very happy very glad that we're finally here and I don't know everything's been amazing The people have been amazing, the food has been great also And that's something I really enjoy Food So thank you so much for receiving us Miss Grand Contestants To your beautiful country Kisses A ver Ana, ¿Andas viral en TikTok con vestu vestido rojo? ¿De verdad? No lo he visto No tenía chance como que de ver bien las redes Ay Dios A ver, vestidos diferentes En la primera y final Siguiente pregunta Saludos desde Madrid ¿Parece en el Grand Boyce? Claro, ¿Qué tal la comida? Muy buena A ver Amo tus locuras Ay, ¿Qué locuras? ¿De qué hablar? Nos gustaría que hicieras show en Tailandia Ya que ellas son puros shows Así que canta en todos lugares Mi roommate ahorita es United Kingdom Reino Unido Reino Unido A ver Ahorita Acá son las 6 y media De la tarde Mucho ¿Cómo te sientes? Estoy bien Muchísimas gracias por preguntar ¿Cómo te sientes? Tienes que ver A ver A ver A ver A ver A ver Con pollo las chicas te la llama mejor Mira, me llevo muy bien Con bastante de ellas De hecho Yo creo que no me llevo mal con ninguna Y todo esto me estoy viendo muy bien con Reino Unido, con U.S. Virgin Islands, con Puerto Rico, con Bolivia, con... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay Dios mío! A una amiga se le cayó, a Paraguay se le cayó el flash. El flashito que me prestó acá en Puerto Rico ya tiene uno similar. Y cayó, ¡plas! Pero bueno, ahí vamos. Con El Salvador también me la llevo súper bien. ¿Qué más? La verdad es que... Con Switzerland me la llevo súper bien. Con Cuba me la llevo bien. De verdad, todas, todas. ¿No de nuevo? No, me la puse. Ah, ok. No te vas a caer toda, muchacha. No te vas a caer toda, muchacha. A ver, me saludo por Paola. SnyderOficial06. Hola. Mi roommate es UK. Love from Indonesia. Hi, Indonesia. Hi. Love you from Thailand. Hi. What's this? A ver... Acá son las 6 y 34 pm. Apoyo desde USA. Muchas gracias. Es pesada. ¿Quién? ¿Quién es pesada? ¿Qué van a hacer hoy? En este momento estamos llenos... Llenos. No. En este momento estamos yendo a cenar en un... No sé si sería como decirle un bote o un yate o un barco. ¿Qué era la diferencia? Bote o un yate o un barco. O sea que el ancho no es. Nos quedamos en las 70 y pico, mujeres. Pero sí, vamos a tener una cena en un barco. Sobre el agua, pues. La sriracha me preparó para este momento total. Cuando me dijeron que, que bueno, que no fuimos a Irlanda, yo dije... O sea que venía a este concurso. Yo dije, bueno, por algo mi salsa favorita en el mundo era la sriracha que es tailandesa. Yo le dije, mamá, mamá, si llego con 7 potes de sriracha, ya tú sabes cómo es y nada. Ay, no me la sé la letra. Me han dicho muchísimo que me parezco a la Isla. Pero... No sé. Mamá me había dicho que me parecía un poco a Bárbara Palacios, que le daban aire. Y aquí hay más. Hay otro que me decían, pero no me acuerdo. Dios te indica siempre, mamá. Gracias, tía. Amén. Beso. Qué fiestas de Didi, chicos. Continúa. Ta, 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 ta. Guapu, guapu. Guapu, guapu. Guapu, guapu. Eh, eh. ¿Por qué preguntan tanto eso? A ver... Parches, parches, parches siempre. Ya va. Yo creo que ya estoy como leyendo muy lento para la cantidad... Guau, sí, estoy leyendo muy lento para la cantidad de preguntas. Guau, ok, ok. Ok, ok, ok. Sí. Ah, Ana es... ¿Soy viral? ¿Cómo que soy viral? ¿Usas TikTok? Sí, yo tengo TikTok, pero... Pero no lo uso realmente como red, sino solo para ver. Debería hacer más TikTok. Si empiezo a hacer TikTok, ¿verían mi TikTok? Díganme. ¿Habes la cena en el barco? Sí. ¿Come mucho para que no bajes de peso? Sí. Yo siento que entre el no dormir y el estrés y la corredera, he estado bajando más de peso. Entonces, tengo que comer bastante proteína para mantenerme chévere. Thai people, love you, enjoy Thailand. Thank you so much. Thank you. I'm so happy here. The land of smiles has made me smile quite a lot. Ok. Estamos yendo a la cena en el barco. La risa ahora, muchachos, no la pude comprar. No la pude comprar porque nos fuimos al mall. Entonces, tengo que hablar con alguien del equipo del staff del ministro a ver si... A ver qué resolvamos con eso. Pero bueno. Suiza es mi prima. ¡Ah! ¿Qué? Ay, Dios mío, qué chévere. Ya cante la reina de la noche antes. Para ustedes fue ayer, pero para mí fue esta mañana. Yo soy de Caracas. Yo nací y me criaron en Caracas. La familia de mi mamá es del estado Lara y portuguesa. Ella nació en Quibor. A ver... Y uno dice que tienes que ponerte picante. Y lo primero que pensé es que no he comido suficiente comida picante. Tengo que comer más picante para darle. Darle Si ella soy esa venezolana, yo se Yo se, le canté feliz cumpleaños venezolano el otro día El otro día? Ayer Ayer mismo Cuantas maletas llevaste? Creo que fueron 6 Creo que son 6 Queremos que te sientas el pelo Si hay que tratar de dormir un poquito mas pero Las cosas se complican Tengo raíces Guaras Si Yo creo que voy a reprogramar varios de los eventos No estoy segura de si todos Pero las actividades Del día a día que teníamos antes Creo que se van a cambiar bastante Entonces les estaríamos avisando A medida de De que pasan los días Y me imagino que la organización pondrá La agenda oficial En cuanto la tengan completa Pero si, estamos cambiando varias de citas Que fue lo que no conseguiste en el mall? No es que no lo conseguiste Es que no fuimos al mall No fuimos, no dio tiempo Fuimos directo al hotel a cambiarnos Y ahora directo a A cenar A ver Cuanto tiempo llevas en carretera Wow, nosotros salimos como Que hora salimos? Salimos Como las 5 y 40 Como una hora No es menos una hora Si A ver, a ver A ver Es la reina de la noche Ay, ahora se me pegó esa canción Yo dije que no la iba a cantar otra vez Porque ya la había cantado hoy Y ya se me pregunta y la vamos a empezar a cantar Te amo A ver, a ver A ver, a ver A ver Es re lejos entonces Si, parece que es como bastantito lejos Pero Debe ser bueno Debe ser bueno Si nos están llevando tan lejos Es que es bueno A ver Tienes que acordarte cuando como estabas en Venezuela Si mi amor La cosa es que Por el tema de la diferencia En los circuitos eléctricos La diferencia de voltaje Eh Hubo un día en el que me estaba secando el cabello De hecho, creo que fue el segundo o tercer día que estuve acá No, en Campo, no estaba en Campoya Creo que si fue el segundo día Me estaba secando el cabello Y mi secador explotó Y me asusté bastante Entonces, me terminé de secar el cabello Con el secador que dan en las habitaciones de los hoteles Que realmente no son muy potentes No sirven de mucho Solo te quitan la humedad Y me dio mucho miedo Usar la rizadora O la plancha Entonces, iba a comprar uno Pero se ha complicado la situación Porque ya no vamos al mall El día de hoy Entonces, voy a intentar resolver eso lo más pronto posible Para darle a ustedes lo que quieren Lo que piden Lo que necesitan He hablado con Valentina Martínez Si De hecho, antes De que De ser designada Miss Grand Íbamos al mismo sitio Para hacernos las poñas Y siempre nos saludábamos ¿Y delivery? No sé No sé No sé muy bien cómo funciona eso por acá No sé Prefiero preguntarle a alguien del staff Y que resolvamos juntos Resolvamos juntos con eso ¿Queremos hacerte montada? Claro que sí Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que ustedes quieren No sé Puedes conseguir un enchufe Es un enchufe Es que no es un enchufe Es O sea, no es como El convertidor del enchufe Sino O sea, no es el adaptador del enchufe Sino un convertidor de energía De voltaje Que eso es lo que Lo que Yo no entiendo nada de eso Eso se me complica muchísimo O sea No es que nada Pero Si es como Uh Ok Pero sí De verdad voy a hablar con el staff Y ver cómo vamos a resolver eso Porque Obviamente Es súper necesario En mi opinión Tener varios tipos de look Y ondas Obviamente es uno de ellos No, no ha habido ningún problema con los tatuajes No ha habido ningún problema con los tatuajes Pero nada Sí Me dijeron lo del agua potable Me dijeron Lávate el cabello normal Y luego agarras como una botella de dos litros O un litro de agua Y Como que quitas los restos del agua de acá Y Ahí sí Si quedan bien las ondas A ver 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 Y estamos en camino al bote Donde vamos a tener una cena de lujo Estoy emocionada Vamos a ver ¿Qué vamos a comer? Yo siempre fui emocionada con la comida Vale Vamos a ver Vamos a ver Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escombros De mi soledad De mi soledad Paraíso extraño Donde no estás tú Y aunque Para que me haga daño Lo que me haga daño Hey Algo de la edición Ok Busca lo mas vital Lo que hace Precisa no más y olvídate de la preocupación Busca lo más esencial para vivir sin batallar Mamá naturaleza te lo da Die for you no me lo sé todavía No tenemos fechas, correcto Anoche te vieron las 10 de la mañana No lesiones apenas y noches Amor prohibido, amor prohibido Esa No sé cuál es amor prohibido de Jim Carlos Canelo Ay, vieron ese mosquito Lo atraen la luz Hola mi amor, no logré comprar el rizador Al final no fuimos al mall No podemos hacer ese tipo de compras hoy Entonces voy a hablar con alguien del staff Más tarde para ver cómo podemos resolver eso Vamos a ver El secador sí lo tengo No sé, no sé qué Lo usé anoche Pero como se viene acostando tan tarde Luego levantarme tan temprano Se hizo, las cosas se vuelven complicadas Cuando uno está en eso Pero ya pronto, mis amores Ya pronto, de verdad Vamos a terminar de resolver ese problema Va, va colgando de un helito mi corazón Mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi gabancito sigue tu empeño Esto parece un guayaba eterno Más que un infierno Esto es un capricho Ay, se me enreda la lengua Se me enreda la lengua horrible Muchachos, fue muy chévere Estar acá con ustedes un rato De verdad Gracias por conectarse conmigo Yo sé que ahorita son las 7 y 48 de la mañana ¿Verdad? 7 y 48 de la mañana Por lo menos despertaron Y hablamos un ratito Mientras despertaban Ya me tengo que ir a trabajar La mentira Pero sí, quiero agradecer mucho Por conectarse conmigo Por hablarme Y acordarme sus consejos De forma constructiva Lo que es muy importante Por acá, ¿ok? Este Que estén bien Que pasen un muy feliz día Yo sé que es tempranito Y que ya Toca hacer las cosas del día Y yo Ya me está agotando Un poquito esta lucecita Me está doliendo los ojitos Mis ojitos Entonces Me voy a despedir de ustedes un rato Y Nos vemos Para Nos vemos Nos vemos Mañana para mí Y hoy en la tarde para ustedes ¿Les parece? Dios me los bendiga a todos Los quiero muchísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video